En mi estrategia de consuelo al cielo La razón para ser tu rival Debes ser mi bebé El mar también Y si me hiciste sobre tu cuerpo Sabía que nunca irías del final Y debo tu mal Suerte en mi alma Es posible probar de tu boca Si después te escapas Eres tú De mi bebé Acaricia y la mía Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame otra vez Esta luna que sopló del fuego Se vuelve frágil a tu voluntad Ven, si eres un par Con tu tortura sabe que dañar Nunca te cambia todo sin igual Sin la risa Eso me dijo que la ropa quiere después de hoy Eres tú De mi piel que me se lairá Mata mi otra vez Mata mi otra vez Que no hay manera de morir más bella Que en tus brazos se encuentran Mata mi otra vez Mata mi otra vez Que en otros tiempos no es la miente Que en los años no me puedo sentir Mata mi otra vez Acaplar Ya la cálida, ya la cálida, ya la cálida, ya la cálida,MO Muére en Cáclare Mata mi otra vez Mata mi otra vez ¡Gracias!